Por disposición del Banco Central, este sábado 29, será el último día para utilizar el billete de 5 pesos en los locales comerciales. En los comercios y en la calle, los tucumanos contaron las dificultades que atravesaron en los últimos días por el cambio y la ausencia de monedas. Te lo entregan, te lo entregan a los negocios y dicen que es obligación recibirlo, pero... Yo no lo recibo y tampoco lo entrego. Por el momento sí, lo reciben y yo lo recibo. No, no sabía. Sí, sí, por eso lo vine acá a gastar ahora. ¿Aprovechaste ahora para cambiar? Sí, sí, sí. No, sí, algunas veces le damos acá y no nos quieren recibir. Dicen que ya no lo reciben más. Como decían, no lo quieren recibir, ¿qué te dicen un poco? No, que directamente no le dé cualquier cosa por el monto de los 5 pesos y así. ¿Vio monedas de 5 pesos o no? No, todavía no. Eso sí que no se ve. No hay monedas, no. No, no hay. Tendremos que redondear porque no hay monedas. ¿No se ven monedas? No se ven monedas. Póngale que gastemos 25, tenemos que pedir 30 pesos porque no, la verdad que no hay monedas. ¿Circule? No, ninguna. No, no, no la vi. No la vi. Son muy escasas, muy poco. ¿Pasía que una complicación en estos días el billete? Más vale, más vale. O no cobren los 5 pesos, no sé. Y sí, digamos que sí, pero como ya 5 pesos no tiene valor, no vale nada. Sí, un poquito, pero nada, te dan chicle o algo. Yo creo que no está bien, digamos, porque, por ejemplo, es como que todo va a ser más redondeado ahora, digamos, al no tener la moneda, el cambio, como pasaba antes con los 2 pesos. Para mí es así, digamos, es más complicado para el vuelto y eso. En este contexto, la solidaridad no estuvo ausente. En la peatonal Muñecas del microcentro se realizó con éxito la campaña Dona los 5 pesos, a beneficio de las organizaciones Aquí Nadie se Rinde, Domingos de Rayuela y la revista Capacitados. Bueno, la campaña se llama Dona los 5, que consiste en recuperar los billetes de 5 pesos que ya no sirven y que la gente se los queda y los tira o los guarda. La idea es que lo donen a las organizaciones que estamos organizando esta campaña para que vayan destinadas a las actividades que hacen estas fundaciones. ¿Qué tipo de actividades? En el caso de Domingos de Rayuelas, trabaja con las niñas del hogar Santa Rita, les festeja los cumpleaños, las lleva al cine, al teatro, hacen el campamento anual con las chicas. En el caso de recuperadores urbanos, quieren comprar una compactadora del plástico que ellos recogen en las calles. Y en el caso de la revista Capacitados, es para montar un taller de serigrafía y dar trabajo a personas con discapacidad. Vamos a estar todos los viernes y sábado hasta fines de marzo, hasta el 28 de marzo, que es cuando vence el plazo para cambiar los billetes en el banco.